ante ella, son sólidos y profundos. Ahora Chile entra en tierra derecha, debe analizar la réplica peruana para la reacción de la llamada dúplica chilena, la última etapa documentada del proceso y que tiene fecha a límite de despacho para el 11 de julio del año 2011. Luego vienen los alegatos orales que deberían concluir el primer semestre del 2012 con el fallo definitivo de la corte. Romeo es el nombre del pirata chileno que vendía estrenos cinematográficos a través de internet. Por casi un año fue el más buscado por la industria del cine en el país. Cuando estamos a días del debut de la séptima entrega de Harry Potter conocimos cómo las salas pretenden evitar que otros Romeos entren y les roben sus películas más taquilleras. La nota es de Ivón Pino y Juan Carlos Lepe. El tema de la piratería da más plata. Era uno de los principales problemas que existían no solamente en Chile sino a nivel latinoamericano. Si subía una película, esta cuestión tenía, no sé, 160.000 descargas. Él es Claudio Rodríguez, tiene 30 años, vive en Concepción, trabaja como vendedor en una tienda de tecnología en Talcacahuano. Hace un par de años atrás, junto con jóvenes de Perú, Ecuador y Colombia, entre otros, participó en el reality show El Gran Hermano del Pacífico, aunque lamentablemente no llegó a la final. La vida me trató bien, muy bien en Ecuador. Disfruté harto, me hice bien conocido, gané plata y creí que me iba a poder traer mi currículum para acá. Pero le fue mal, no hubo reconocimiento ni fama, tampoco trabajo. Comenzó vendiendo películas en la calle y luego pasó a la sofisticación de la web. En internet se hace llamar Romeo. Yo dije, puta, si lo hacen de todas partes del mundo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y aparte, a ver qué se siente. O sea, igual es rico enfrentarse a una situación de riesgo. Y ya grabé las cuestiones, las oía, que fue ángeles y demonios. Una oficina norteamericana dedicada a la antipiratería a nivel internacional concluyó que Romeo durante el último año se había transformado en el principal pirata latinoamericano de estrenos mundiales. O la denuncia que ustedes hicieron contra él, respecto de cuántas películas son. Son seis películas en particular. ¿Las seis estrenos? Las seis son estrenos mundiales, sí. ¿Qué películas? Noche, digamos, de los estudios en los que yo represento son dos películas en lo particular. Examen y Noche en el Museo. Romeo, según la investigación penal, ingresaba a las salas de cine disfrazado y con una cámara de video registraba toda la película. Horas después, las subía a internet y las comercializaba. En diez días más, es el estrenos simultáneo a nivel mundial de la séptima entrega de Harry Potter. Para ello, las fans ya han comenzado a organizarse para el debut. Estamos súper ansiosas, esperando de que sea la premier, tratando de conseguir entradas ahí en alguno que otro concurso. Y aparte, igual vamos a asistir a una función. Pero no son solo las fans quienes se preparan. También lo hace la industria del cine nacional. El capítulo Romeo marcó un hito en este mercado. Guardias de seguridad de incógnito e inspectores anti piratería ya comienzan a merodear las principales salas de cine. Es el entrenamiento de rutina previo al estreno de Harry Potter. El jueves 18 de noviembre se inicia la exhibición de esta exitosa película. Si usted va al cine, verá a un inspector anti piratería como este en las salas. Con estos lentes buscará cualquier dispositivo electrónico que pudiese grabar. Cuando son gente que uno se da cuenta que no es un pirata, y es un aparato que es como un celular, le pedimos que por favor lo apague. La segunda vez que lo vemos, le pedimos que por favor se retire de la sala para no tener más problemas. Evitamos que la grabe completa y todo el cuento. Ahora sí, encontramos a alguien con una cámara de video dentro de la sala. Esa persona es sacada de la sala y se llama carabinero de inmediato. Romeo se había transformado en un dolor de cabeza tanto para la industria del cine como las salas de exhibición, hasta que finalmente encontraron la forma de atraparlo. Cuando usted estaba grabando, prendieron las luces, entró el carabinero, y la gente toda parada, así como, ¿qué onda? ¿qué onda? Y yo tiré la cámara al piso, y me sacaron los paracos para afuera, y estaba toda la gente ahí, fue como... Hoy por hoy la piratería en Chile, después de que se comenzó el proceso en contra de este señor, era marmado rotundamente. Fue formalizado por el delito contra la ley de propiedad intelectual, y está con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a los cines. El principio del fin de la saga está dividida en dos partes. Se presume que será una de las películas más taquilleras de este año. En Chile, la industria se esfuerza por mantener lo original de la historia. Fuera de la cancha, se sigue jugando el superclásico. Ahora la... ¡Nosguroiyet!